Hola amigos, bienvenidos. Las causas por las que nuestro mejor amigo se torna agresivo pueden ser muy diversas, incluso estar ligadas a su instinto animal, a la soledad, la falta de entretenimiento, socialización deficiente y mala educación. Hoy en Oxitocina Magazine presentamos 10 razones por las que un perro se torna agresivo. Por miedo. El miedo es una de las razones fundamentales por las que un perro puede volverse agresivo. Habitualmente el perro está expuesto a diario a algo que le provoca miedo y de lo que no puede huir, por lo que si descubre que si actúa con agresividad es capaz de hacerlo desaparecer, simplemente así lo hará. El primer punto para empezar a tratar este motivo por el que un perro puede volverse agresivo es evitar, en la medida de lo posible, aquello que produce miedo. Cambiar la ruta de los paseos o las horas en las que se encuentra lo que le asusta mejorarán sus reacciones y su calidad de vida. Por factores sociales. Los animales que viven en grupos sociales conviven bajo ciertas reglas con el fin de minimizar los conflictos entre sus miembros. Así pasa con los perros. Es importante saber que un perro que se percibe a sí mismo en un nivel jerárquico alto puede mostrar agresividad hacia ciertos miembros de la familia. Es por esto que un perro podría ser perfectamente digno de confianza con sus padres, pero reaccionar de forma agresiva con niños pequeños de la familia. Por frustración. Un perro que está excitado por algún objeto o persona y se le detiene para no alcanzarlo puede mostrar agresividad por frustración. Esto explica por qué algunos perros amigables se vuelven agresivos cuando los encierran en un cuarto, en una jaula o en un auto, o incluso cuando se les detiene del collar para dejar entrar o salir alguna persona de la casa. Los perros machos y hembras son igualmente propensos a la agresión por frustración y se produce tanto en cachorros como adultos. Por tirones de correa. Los humanos y el manejo de las correas están muchas veces detrás de las reacciones desagradables que tienen los perros. Muchas de las presentaciones o interacciones que tienen los canes con sus iguales terminan en disputa porque uno de ellos siente un tirón en el cuello que le hace reaccionar con exageración. La correa es un elemento de comunicación fortísimo. A través de ella se transmite tranquilidad, prisa o preocupación. Cualquier movimiento que hacemos en nuestro extremo de la correa llega al perro, habitualmente a una zona tan sensible como el cuello, y le instamos a actuar con agresividad sin darnos cuenta. Además, hay ciertos tipos de collares que provocan problemas en los perros. Los collares de pinchos, por ejemplo, provocan dolor en los animales. Si cada vez que aparece una bicicleta o un niño, al perro se le clavan púas metálicas en el cuello, empezará a adelantarse para alejarlo antes de sentirlo. Por redirección. La agresión redirigida se parece mucho a la agresión por frustración, con la excepción de que el perro no tiene por qué estar frustrado. Ocurre cuando un perro va a agredir a una persona o animal y alguien más interfiere. Esto explica por qué muerden a las personas que intentan detener una pelea de perros. Por dolor o enfermedad. La agresividad en un perro puede estar tapando dolor o malestar. Consigue alejar o evitar el contacto con otros animales o humanos para que no lo toquen donde le duele. También se dan casos de desajustes hormonales que tienen como síntomas reacciones agresivas o muy exageradas. Por eso, si un perro se vuelve agresivo o tiene un cambio de comportamiento radical en un espacio de tiempo corto, es necesario visitar a un veterinario para descartar una causa física. De la misma manera, al pasar la barrera de los 7 años y empezar a envejecer, pueden aparecer dolores articulares o displasia de cadera. Solo un veterinario tiene la capacidad para diagnosticar una causa física por la agresividad y proponer un tratamiento para hacer desaparecer este malestar. Esta agresión es muy diferente a las otras porque rara vez hay alguna advertencia antes de un ataque. Un perro depredador no gruñe ni muestra sus dientes, por lo que la agresión depredadora viene de la nada. Afortunadamente, la agresión depredadora dirigida hacia las personas u otros perros es muy poco frecuente en perros de compañía. Pero hay que poner atención cuando en el mismo cuarto se encuentran un perro grande y uno pequeño. Si ambos se conocen poco, el grande puede considerar al pequeño una presa y atacarlo. Por falta de socialización. Hay dueños irresponsables que deciden no socializar a su cachorro y esto traerá deficiencias sociales notables, ya que el can se mostrará agresivo o escurridizo ante la presencia de otras personas y animales ajenos al hogar. Un perro que no es socializado se mostrará temeroso ante todo, lo que dificultará las idas al veterinario o los paseos por el parque. Por protección de recursos. Llamamos protección de recursos a la agresividad que muestra un perro para proteger algo que considera valioso o esencial. Los perros que enseñan los dientes o gruñen cuando están comiendo habitualmente lo hacen para proteger la comida. Sin embargo, no solamente ocurre con la comida. El lugar de descanso, los juguetes e incluso su familia son recursos que desencadenan estas reacciones y por ellas un perro puede volverse agresivo. Por defenderse. Este tipo de ataque está relacionado con el miedo. La principal diferencia es la estrategia adoptada por el perro, pues en lugar de tratar de retirarse, decide que la mejor defensa es un buen ataque. Los perros que son agresivos defensivamente exhiben una mezcla de posturas temerosas y ofensivas a la vez. Pero, ¿la agresividad de un perro depende de su raza? Ya se puede afirmar que no. La raza no determina la agresividad de un perro. Según un estudio hecho a 4.000 perros, entre ellos de las denominadas razas agresivas como el pitbull y el rottweiler, investigaron el comportamiento canino que algunos canes presentan en tres ambientes diferentes, en la familia, hacia los extraños y en los límites de la casa. Este estudio llegó a la conclusión de que la agresividad no es algo intrínseco en el animal, es más bien un comportamiento aprendido. Si te gustó este video, te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.